Bueno, vení, vení para adentro que hay una culebra, vamos a buscarla, una culebra inofensiva, nos llamaron a buscarla. Buenas, permiso, permiso. Ah, está quietita ahí. Es una culebra inofensiva, pero se puede asustar y va a abrir la boca seguramente. Vení, para acá. Estas culebra aparecen acá en esta zona porque está cerca del río y ya se mueven cerca del río y abren la boca para intimidar a la presa, atacándola y demás. En este caso no se preocupa demasiado porque no le estamos lastimando ni nada. Ahora la vamos a poner en el tachito y la vamos a liberar en otro lugar donde no se encuentre con gente. Bueno, después de rescatarla de un domicilio de la casa de unos conocidos que nos llamaron para ir a buscarla, que se tomaron el trabajo y el tiempo de poder sacar una foto y preguntarnos si era venenosa y demás y si la podíamos buscar. Ya fue rescatada, es una leptophis marginatus o culebra bocona, le dicen, porque tiene la particularidad de abrir la boca en forma amenazante y tirar a morder. Generalmente no muerden, solamente amenazan mostrándose más grande y más agresiva, simplemente para que ningún depredador, nada, se acerque a ella. Es un método de defensa. Son culebras que crecen más o menos un metro y medio, no son culebras muy grandes, son arborícolas, su cuerpo está diseñado, alargado y muy livianito para poder trepar rápidamente. En algunos países hay unas especies muy similares que le dicen serpientes voladoras, ya que trepan a la copa de los árboles y cuando se asustan, cuando hay algún pájaro o algo que las quiere agredir o cazar, ellas saltan de los árboles, aplanan su cuerpo y se mueven en el aire para poder escaparse y no caer tan fuerte. Son serpientes ovivíparas, que significa que ponen huevos, se reproducen de uno a seis huevos, ponen unos huevos alargados. Y son serpientes inofensivas, no son agresivas, simplemente demuestran esa actitud para poder escaparse y no tener que lidiar contra algún depredador. Se alimentan principalmente de ranas, lagartijas, aves y también hay registro de que se alimentan hasta de otras serpientes, o sea, ofiófagas. Ven como ella abre la boca y demás, pero no intenta morderme, está a distancia para morderme y ella simplemente se va para atrás. Vamos a alargar ya esta culebrita, que se va a ir para acá arriba, vamos a ponerla en la hoja, en un buen B. Alza, arriba ya se va. Denle la posibilidad a estos animales sin tener que golpearlos ni nada, darle otra oportunidad. Llamen al Ministerio de Ecología, comuníquense conmigo, por lo menos para identificar la especie y demás, y darle otra oportunidad porque son muy importantes en la naturaleza, cumplen un rol muy importante y la verdad que no se matan por ninguna razón coherente, así que no las maten.